A ver, desde que pasamos de la dictadura a la democracia, sabemos que, y porque era un Estado militar, era el que gobernaba en ese momento, era un militar, bueno, él dejó sentadas condiciones, y esto fue, me imagino, parte de este pacto para dar un salto a la democracia de manera pacífica, dejó pactadas condiciones para las Fuerzas Armadas, súper ventajosa. Entonces, hoy día cuando yo hablo de manga ancha, no me refiero solamente a lo que pasa con la ley reservada del cobre, y esto que no tiene control, digamos, que el control básico está dentro del mismo ejército, y ahora entendemos que no hay ese control, por lo menos por la investigación que hay. Pero además está la justicia militar, que todavía no se reforma. O sea, ¿qué confianza podemos tener de que se va a llegar al fondo del asunto? ¿Cuándo? Hay una fiscal que está investigando, efectivamente, ha interrogado a mucha gente, hasta el momento hay cuatro suboficiales y un coronel que están detenidos. Se especula que hay varios generales que podrían estar involucrados, ella apuntó a un general específico, pero la Corte Marcial revocó lo que ella había dicho, y lo dejó seguir, por lo menos que fuera nombrado en un cargo en el Estado, dentro de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, a ver, no solamente está la ley de reservada del cobre, está la justicia militar, que tiene unas prebendas para las Fuerzas Armadas, que no tenemos el resto de los civiles, tenemos que enfrentar la justicia de manera distinta, está el sistema, y aquí lo meto a otro tema, pero también tiene que ver con lo mismo, está el sistema de pensiones que tiene las Fuerzas Armadas, que está lejísimo de lo que pasa con el resto de los chilenos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta diferencia que existe entre las Fuerzas Armadas y el resto de los chilenos? Mira, yo creo que hay tres temas, y que están dentro del compromiso de gobierno, que hay que acelerar, porque son parte de lo necesario para poder consolidar un sistema realmente en esta materia que dé garantía a todos. Uno, y quedó claro, supongo, de lo que hemos expuesto, la modificación a la ley reservada del cobre. Segundo, el tema de justicia militar. Yo quiero aquí ser claro en la materia. Yo creo que este tipo de delitos tienen que ser investigados, cuando estamos hablando de un fraude, por la justicia civil. Independiente de que estén militares involucrados. Uno revisando la legislación comparada de otros países, la gran mayoría de los países toma los delitos que son cometidos por militares, pero que tienen naturaleza civil, como un fraude en esta materia, una naturaleza económica, lo investiga el Ministerio Público, en este caso sería en Chile, lo investiga la justicia civil. Y deja a lo militar aquellos deberes o situaciones o delitos que están involucrados militares, pero de naturaleza militar. Estamos hablando de traición, etcétera. Deja por ahí vinculado, desobediencia, deja por ahí vinculado el tema de la justicia militar. Yo creo que, y le hemos dicho al Ministerio de Defensa que debemos apurar también lo que es la modificación a la justicia militar. Creemos que es básico modificarlo. Quiero hacer un punto aparte o un paréntesis. En este caso, en este caso en particular, la justicia civil ha funcionado menos que la justicia militar en términos al menos de cinco detenidos que hay. Va en un tranco bastante más lento. Va en un tranco bastante más lento. Pero insisto, en términos teóricos y de punto de vista de la imparcialidad, es bien importante que tengamos una justicia militar agotada a los deberes militares. ¿Por qué le digo yo? Porque lo que usted plantea es una legítima preocupación. ¿Cómo hacemos que un fiscal pueda tener una situación de imparcialidad frente a un general que finalmente es parte de una jerarquía mayor dentro de la institución? Entonces, resulta difícil la diferencia de lo que podría pasar con un fiscal. Pero en este caso en particular, creo que la fiscal ha estado haciendo bien su trabajo. Yo creo que, no me imagino que quede circuncrito a estas cinco personas. Tampoco me imagino que quede a los 1.800 millones que nos planteó en un inicio la Contraloría, que se está investigando. Yo creo que esto va en el justo medio. Va a avanzar la investigación y vamos a llegar a cifras como la que usted ha planteado al principio de esta entrevista.